Grace Murray Hooper, una mujer hacker Grace Murray Hooper nació en 1906 y se desempeñó como militar estadounidense, científica en el área de computación. En 1944 al lado de Aiken un reconocido pionero del cómputo, trabajó en el ordenador conocido como Mark I de Harvard y se convirtió en la tercera persona en programarlo. En 1945 fue la primera persona en utilizar el término debug para un computador y referirse a un problema de cómputo como bug. En 1949 trabajó como matemática senior en el ordenador Univac, uno de los computadores que marcaron la historia del cómputo. En 1955 desarrolló el lenguaje de programación COBOL por lo que se le conoce y reconoce hoy en día. COBOL se utiliza principalmente en sistemas comerciales, financieros y administrativos para empresas y gobiernos. Grace Murray Hooper fue enterrada con honores en el cementerio nacional militar de Arlington el 7 de enero de 1992. dedos